El agente del Ministerio Público en turno escrita de esta corporación toma conocimiento del ingreso a un hospital privado de esta ciudad para recibir atención médica de quien responde al nombre de Jorge Armando Ortega Padilla de 31 años de edad, mismo que presenta heridas por proyectil de arma de fuego en la región dorsal lado izquierdo, región axilar y la región branquial del lado izquierdo. Así como Manuel Cabrera Romero de 53 años de edad, con herida en la palma de la mano izquierda, ambos con domicilio en el poblado Juan B. Ceballos, perteneciente al municipio de Durango. Estos hechos ocurren el día de ayer, cuando los ahora lesionados se encontraban cabalgando en un paraje cercano al poblado de su residencia y en un momento dado son interceptados por un sujeto desconocido, quien desciende de un vehículo de la marca GMC línea Jimmy modelo aproximado 1998 de color gris y les realiza disparos para posteriormente darse a la fuga con los resultados anteriormente ya descritos.